Música Durante su gira de trabajo por Tapachula, en la que el gobernador Rutile Escandón Cadenas puso en marcha el programa Mujeres Constructoras de Paz y entregó patrullas, uniformes y equipos a policías municipales, subrayó que su gobierno seguirá invirtiendo en la seguridad, pues es uno de los temas prioritarios a fin de que Chiapas se constituya como una entidad segura para vivir, trabajar e invertir. Chiapas inicia la semana número 10 en color amarillo dentro del semáforo de riesgo epidémico por COVID-19, con el reporte de seis casos positivos sin defunciones en las últimas horas. La Secretaría de Salud del Estado informa que con este registro el balance actual de la pandemia asciende a 6.833 contagios y 566 decesos. Los casos nuevos se presentaron en los siguientes municipios. Tuxla Gutiérrez, dos casos, Arriaga, Chepa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, un caso cada uno. En las semanas después de la semana pasada, al menos 100 millones de early voters fueron cast. Las nationality voters han cast 72.3% de los totales de votos continuando en la 2016-gera de la elección. Hawái y Texas han already superado en el 2016 total y 5 otros estados, Montana, North Carolina, Georgia, Nuevo México y Nevada. A close the door the same. At least four people were killing at 15 hours, incluía a police officer warning on the apartment terrorist attack in Lanzigago in the center of Vienna on Monday after 86. Esta es From la Noticia, soy Karina Calvo. Hasta la próxima.